Hoy en la mañana, Alan Estrada, que es actor, conductor, fue conductor de hoy, ¿te acuerdas? Sí, fue conductor de hoy desde un tiempo. Hizo varias telenovelas, actualmente pues es un influencer, un youtuber muy famoso, para mí el más representativo de blogs de viajeros, creo que es el ícono de blogs de viajes. Bueno, no el iniciador, pero sí el que más ha sobresalido, de los mexicanos. Yo creo que es el más sólido, me parece que es el más sólido. Aunque ya no, ya tiene muy descuidado su canal. No, ya regresó. Pero si te vas, ya no sube como antes, o sea, si te vas hace un mes, hace dos meses, como que sube uno cada mes. Sí, pero bueno, es Alan por el mundo, es ya un ícono del internet, es como Yuya. Yuya ya no sube tanta información, pero es un ícono del internet. Se lo quita, exacto. Exacto. Entonces Alan igual, las marcas lo reconocen muchísimo, actualmente es productor de teatro, ¿no? Productor, director y escritor de una obra de teatro que es exitosa, que se llama Siete veces a Dios. Y pues este fin de semana, pues algo pasó, algo se movió en él, en sentimientos, no sé qué. Porque ya creo que había escrito que andaba un poquito bajón de ánimo. Y pues hoy en la mañana decidió escribir esto. Nunca hablo de mi vida privada. Mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta Navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo. Te celebro y mereces amar y ser amado. Ah, ok. Es que el día anterior a Navidad, el 24, creo que estuvo publicando cosas así como que no la estaba pasando bien. No era lo que daba a entender. Ajá. Y ya al final del día o poquito antes del 25, dijo, no, pues como que ya se compusieron las cosas y ya el día mejoró. Sí, y hoy, y hoy en la mañana escribió este mensaje. Pues mira, realmente, pues los que de alguna manera sabemos de la vida de los famosos, ¿no? Muchas veces nos enteramos de cosas y ya sabíamos que él, ante su círculo cercano. Ah, que salió el clóset. Exactamente, ante su círculo cercano, todos sabían que era y es gay. Pero siempre me parece, y lo comentábamos la semana pasada, pues siempre se puede dar un mensaje. Y entonces yo creo que cada quien tendrá su proceso. A mí Alan me parece un caballero, me parece un tipazo, que a su gente que está trabajando con él los trata como reyes, la verdad. Es un productor diferente, como en este trato más humano, más cercano, menos avaricioso. Todo es para mí, ¿no? Es un artista 360, como se le llama hoy, ¿no? Actúa, canta, ahora produce, escribe, es youtuber. Entonces, eso es lo que verdaderamente para mí define a una persona. Para mí, Alan Estrada siempre ha sido todo esto. O sea, siempre ha sido este personaje de un hombre educado, de un hombre talentoso y trabajador. Eso a mí es lo que creo que define a Alan. Exacto.